Hay miles de ciudades en el mundo, pero la nuestra siempre es la mejor. Y no es por los bares o las tiendas, lo es, porque cuando la compartimos y pensamos en los demás, estamos creando la mejor ciudad posible. En España existen 4 millones de personas con discapacidad, cuya visión de la ciudad es un poco diferente a la nuestra. Hemos hablado con algunos de ellos para que nos contasen cómo la viven, y decidimos compartirlo con el mundo creando el otro Street View, una experiencia inmersiva 360 en la que podemos navegar por la calle descubriendo la forma de ver la ciudad de una persona con discapacidad. Todo para entender que, si todos colaboramos y aparcamos bien nuestros vehículos, podemos crear una ciudad mejor, más accesible y más vivible para todos. Es el mundo tan rápido lo que nos impide prestar atención un poco al resto de las personas. La campaña que está haciendo entre Fundación C y ACCIONA está bien porque las personas dejan los bidones, las motos, los patinetes, lo dejan y como que van a volar. Y entonces es un poco recordarles que hay personas con discapacidad que necesitamos que esté todo más accesible y no haya cosas obstaculizando. Me parecen muy importantes porque dan a conocer a toda la población, a todas las personas, los problemas que las personas con discapacidad nos podemos encontrar en la calle. Vive la experiencia en compartiendoporunacidadmejor.com y descubre qué puedes hacer tú para construir un lugar mejor donde vivir.